Ahora, Pacho, permítame una cosa, mire, yo creo que lo que dice Pacho, de cierta forma, tiene algún sentido, que necesitamos un jugador de manejo en la mitad. Ah, solo en alguna cosa tiene sentido, el resto no tiene sentido. Te va a explicar por qué. Tiene sentido en que necesitamos una persona en la mitad que tuviera conducción, pero no era James. James no era, porque James está sin ritmo, James está ido del fútbol hace seis meses, no era James, era otro jugador y Reinaldo no lo convoca, no lo llama. Chichuaraco lo mandó a la tribuna. ¿Dónde está Entrade? ¿Dónde están las opciones de Colombia? No tiene más jugadores para intentar controlar el partido, tiene jugadores tácticos por los costados, pero tiene jugadores para conducir y James no era Pacho, ahí no te la compro. Bueno, discúlpame, no estamos hablando de la convocatoria, ya ese tema pasó. No, 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 es que se equivoca él, James no era Pacho, James no era el hombre pantalón. Estamos hablando de lo que había hoy. Sí, pero James no tenía, James no tenía cómo entrar. Vámonos a lo de hoy, vámonos a lo de hoy. O sea, si hay un problema grave, porque si no te sale, James, ¿a quién vas a mirar en el banco? Entonces, si es convocatoria. Cuando tú tienes un jugador que se llama James Rodríguez, que así no esté ni al 70, ni al 60, sino solo al 50. Pero él tiene la capacidad de sostener. No la tiene, no tiene fuerza. Hombre, Pacho, no lo viste. No lo viste, 10 minutos y no le alcanzó. Luis Arturo, Luis Arturo, me da la sensación de que ves solo lo que quieres ver. ¿Cómo vas a comparar un jugador entrando, faltando 10 minutos para que se acabe un partido, perdiendo 1-0 el juego, con ya Brasil acomodado, con el... Aún James que va a entrar con el partido 0-0, con un espacio en la mitad. Él no necesitaba correr. Solamente reciba, controle, pase. Pacho, ya no era meter la pierna, ya no era tirarse al piso, porque ya inclusive el equipo hasta tenía asomo de desgaste. Pacho, estás viendo un James que no existe hoy. Hombre, pues sí, pero no teníamos otro. Era el único que había en el banco capaz de esa misión. Tú lo pones ahí y creo que hubiese sido mejor. Hubiera sido peor, porque James no tiene fuerza. ¿Por qué peor? Porque James no tiene fuerza. ¿Por qué peor? Tienden los valores y nos pasan más por encima. ¿Por qué hubiera sido peor? Pero tiene fuerza. ¿Qué hubiera hecho? El partido no era para James. Era para James. Reinaldo Rueda acertó en la elección de los 11. Jugadores atléticos, físicos, de ida y vuelta, con derroche, con energía, con gasto, con todo ese tipo de cosas. Y él acertó. Los del inicio. Hay que decirlo, que él acertó y por eso Colombia se vio bien, aunque se salvó. Es que los partidos tienen planteamiento y los partidos de fútbol, y tú lo sabes, tienen planteamiento, tienen replanteamiento. No había replanteo. ¿Cómo no va a haber replanteo? Si tuviera yo a Benzema, a Neymar y a Messi se lo replanteo. Cuando tú tienes un equipo que se te vino encima, cuando tú le regalaste... Era que no nos hicieran un gol. Jugamos a que no nos hicieran un gol. No porque en la parte complementaria... Ese fue el objetivo, que no nos hagan un gol. Después de que no nos hagan un gol, de pronto, en una descolgada, en una pelota parada, hacemos uno. Pero lo importante es que no nos hagan un gol. En la parte complementaria no estábamos jugando como en el primer tiempo. Porque no hay energía. Tú mismo lo dijiste, porque ya las piernas se habían agotado. ¿Por qué? Porque en el primer tiempo hay que hacer un alto gasto para contener un equipo que juega ta, 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 y eso gasta mucho. Claro. Pero aún así... Pero aún así sostuvimos el primer tiempo. Pero ya en el segundo tiempo, cuando tenemos la lengua afuera, cuando nos han tirado 15 metros atrás, hay que meter otro tipo de juego. No era James. Bueno, está bien. Pero aún no. No, listo. Vamos a escuchar a David. De volvamos a James. Y continuamos la discusión, porque a mí me parece que sí está muy interesante. Reinaldo Rueda lo llevó, no para sentarlo en el banco, que en todas las cosas creo que es la primera vez que James es suplente en un partido de la elección colombiana. Estando bien. No, no está bien. El martes juega de titular. Pues digo, físicamente. El martes sí juega de titular. En tres días se va a arreglar todo. No, no, no. No, porque el contexto es distinto. El martes es un equipo limitado como Paraguay, eliminado como Paraguay, Colombia de local con la pelota y la necesidad en campo rival. Entonces, ahí James si va. Es que para eso lo necesitamos, para que tuviera la pelota. La pelota para que mantuviera un poquito el balón y para que los demás siguieran corriendo, tirándose al piso, que los Lerma siguieran con su máscara, haciendo las de Blue Demon, que todos siguieran jugando como jugaron en el primer tiempo. Pero el factor diferencial es que descansaran un poco. ¿Cómo descansaran un poco con un James? Nosotros no necesitábamos que James sacara 20 jugadores, sino que recibiera, clarificara, descargara, recibiera, tome, recibiera. Lo único que hacía eso era Maradona en el 86, que agarraba la bola solo, 60 metros y eliminaba 506 y la ponía en la escuadra. Solo Maradona. No me estás escuchando. Te estoy diciendo que la misión de él era entrar, recibir, descargar. Pacho, Pacho, ¿estás viendo un James que no existe hoy? Pacho, ¿estás viendo un James que no existe hoy? Pero si tú mismo no existe hoy. ¿Estás viendo un James del pasado? ¿Estás viendo un 30%? ¿Estás viendo, Pacho? Pero te traigo un programa antiguo en donde decías que James en un pie era mejor que todos. Y eso lo dijiste hace menos de tres meses. Está horrible, está horrible. Pero está horrible. Pacho, le pregunto yo, ¿descargar a quién y en qué zona del campo? En la zona que dejó libre la salida de Fred. Ese fue el pedazo que no se cubrió. Ahí nos ganaron el partido. Ahí no se hacen goles. Ahí está 50 metros de la portería rival. Date cuenta de dónde comenzó a jugar Neymar. Es que Neymar se sale de la banda y se va a la mitad. Ahí recibe de Marquiño. Déjame, yo te hago una pregunta, Pacho. A mí me parece que es interesante la discusión con argumentos. Yo creo que tiene razón, Pacho, cuando dice que no se aprovechó la salida de Fred, porque se quedó solamente Casemiro como volante de marca. Podía haber sido un jugador como James, dice él. Ustedes dicen que no. Pero yo le hago la pregunta. No para corretear, ¿no? No, yo le hago esta pregunta. Señor. ¿Por quién? ¿A quién hubiera sacrificado? Exacto. ¿Por quién entra James? Porque es que James entra por Muñoz, pero cuando ya el partido se está perdiendo. Pero digo, en el momento en que el partido está 0 a 0, que es cuando empezó el segundo tiempo, y entra Vinicius y hay un volumen de ataque que uno dice, miércoles, se nos van a venir encima porque este Vinicius es una culebrita y van a hacer lo que hicieron. Metes a James. ¿A quién sacas? Hubiese preferido sacrificar a Dubán y no sacrificar a Díaz. O sea, ¿sacarías un delantero para meter a James y jugar solamente con Díaz en punta? No, porque más adelante podía replantear el partido en la medida que el rival se fuera tirando más arriba. Porque yo trato de entender que lo que hizo Reinaldo Rueda, claro, estamos de acuerdo en que debió haber hecho algo más. Algo más, sí. Pero al entrar a James era casi como decir, le voy a responder a Brasil con un fútbol de ataque que en este momento no sé si me va a salir con el James que está en este momento, en ese nivel que está. Porque, ¿cuál era el otro? Dígame, ¿cuál era el otro en el banco para poder...? ¿Sabe quién era Adolfo? Era Chicho Arango que lo mandó a la tribuna. No, pero a ver... Adolfo, pero fue un error de él. ¿Cómo lo mandó a la tribuna? El único jugador que tenemos ahí como alternativo. Sí, no, eso siempre será así. El que se fue para la tribuna era el que cambió. No, pero al cabo también lo mandaron a la tribuna una vez. No, 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 pero entonces ¿quién más? ¿Quién más metió? Esa es la zona de la acción. No, no había nadie, Adolfo, no había nadie. Dígame, en el banco. No había nadie. Entonces, exacto. No había nadie. No, no era... Luis Arturo, pero usted hoy James es un jugador, digamos, corriente. No, James hoy está en un 20%. Ustedes no lo vieron. No tiene fuerza. ¿Ese 20% lo hace corriente o ese 20% lo sigue haciendo superior al resto? Hoy es un jugador que no hace la diferencia. Hoy, hoy. A mí me da pena decirlo porque yo siempre he pedido a James, pero hoy James que veo, juega que no hace la diferencia. Pero en 12 minutos lo evalúo y le pareció que ya está... Pero, mire, mire, el evalúo en 12 minutos con el marcador en contra. No, 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 Falcao entró en 12 minutos en Chile y empató. Sí, pero es que no. Pero jugábamos en otra zona. Venga, veis que si hayan escuchar a David Ospina, por favor, porque ya... No soy David Ospina, yo como media hora. Empezó diciendo 30%, ya van al 20% y el programa se va a acabar y va a acabar en el 1%. No, no, que lo devuelvan. No, no, que lo devuelvan. No, no, que lo devuelvan. Que lo devuelvan. Dios mío. Dios mío. Gracias por ver el video.